¡Venga Canito! ¿Cómo estás Canito? ¿Estás bien? ¿Y alguien no lo puede pagar ahora? Yo soy de Televisión Nacional, pues Yo no sé... ¿Por qué te escondí? ¡Oh! ¡Está Teletito! ¡Listo! ¡Oh! ¡Viene Nathalie por ahí! ¡Hola Nathalie! ¿Quién estuvo? ¡Oh! ¡La pareja! No, pero ahí sí ¿Qué primera vez? ¡Viene Nathalie! ¡Suscríbete al canal! 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 Se está mojando Se está mojando Por ahí, mira Por aquí Por ahí Esa cosa se va sintiendo No, ahí no Ahí está filmando Ahí tenemos jabón Y que fue esto, seis colores Claro Sí Después Se me corren Vale, vale No, no, no ¿está bien? Allá, pues. Sí, no está muy cerca, Pebe. Oye. Ahí está, ahí está. Ahí te voy a alejarla, alejarla. No me acuerdo de estar de lejos. ¿Ah? No me acuerdo de estar de lejos. No me acuerdo de estar de lejos. ¡Ey! ¡Nueve! No, espérenme. Sí, por favor. ¿Y este acá? ¿Oye? 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 Ya, ahí sí, po. ¿No hay que cerrar este día? ¡Ya! Te despecable, po. Tú primero. ¡Se querido! ¡Se querido! ¿Qué hacés vos ahí? ¡Sos grande vos, viste! ¡Sos grande vos! ¡Puera, gracias, señor! ¡Maldito! ¡Tres! ¡Tres! ¿Han? ¡Han? ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¿Dadiel? ¿Dadiel? Ahorita ven para acá, uno, dos, tres, 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 tres. ¡Jadimiste, hijo mío! ¿Qué está haciendo? ¡Daniél, creo que te acabaste el tiempo! ¡Daniel! ¿Puedes armar todo el rojo? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo calor! ¡Ay, pés! ¡Ay, pés! ¡Tengo calor! ¡Ay, pés! ¡Práje! ¡Ay! 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 ¡No, pés! ¡Hola, buscada! ¿Cómo estáis, pú, locas? ¡Pero qué es eso! ¡No, pés! ¡No, pés! ¡No, pés! ¡No, pés! ¡No, pés! ¡Hola, chiquititos! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Cómo lo has pasado? ¡Papá! 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 ¡Qué vivo! ¿Qué más? ¡Ya ha paseado mucho en auto! ¿Qué opina? ¿Qué más dice? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y dónde andais pasando? ¡En auto! ¡En auto! ¡En auto! ¡Sí! ¿Qué más estás haciendo? ¡Al otro! ¡Ay! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Ajá! ¡Estaba quedando mojado como pasos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un rato! ¡No! ¡No! ¿Con él? ¡Sí! ¡Estaba ensuciando la pared! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! 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 ¡Ya! 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 ¿Vamos? ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Ay! ¡Vamos andando! ¡Vamos andando! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! 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 ¿No es necesario esto? No, pero para aquí están Me voy para allá ¿Habas que agarrarlo? Si, pues bien agarrá Una vez que agarró ¿Después vamos a pasar a la habitación a esto? Si ¿Quien? Claro Claro Ahora te vas Claro Claro ¡Ven, Juanito! Ven, ven Ven ¡Pené! ¿Que me voy para allá? ¿Cuál? ¡Pero la va a decir! ¡Alo, Camino, hijo mío! Ya ¡Ven, Juanito! ¡Ven, Juanito! ¡Ven, Juanito! ¿Ahí está clarito? ¿A ver qué bien, eh? Sí, ven aquí Ah, está, canito, está, canito Canito, canito ¡Ven! ¡Ven, Juanito! Hola, niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Cómo lo han pasado? ¡Ven, Juanito! Juanito, ¿cómo lo han pasado? ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! A ver, ¿el otro lo sacaste, ya ven? ¡Sí, cómete la leche! Nuevo queso gauda 100% de ciclo Espera ratón, yo creo que no se mueve, pues bueno ¡Cállate los chicos! Allá está, ¿no? Allá está el cielo Bueno, esta cuestión es para alejarlo y para acercarlo Ah, perfecto, está clarito Bueno, aquí va, yo siempre he estado cerca de ti, muy bien acá Ay, creo que es la 1, 10 Adiós con tu patiña ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! Este, este bandido, es un salvaje Este es el loco de los tazos Este es el loco de los tatos Este es el loco de los tatos Sí, sí ¡Hola, abuelito Lulo! ¡Hola, abuelito Lulo! ¡Bien, Nacho! Ahí hay una niñita que me está a comer nomás, pero está haciendo dieta ¿Dieta? 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 ¡No! ¿Dieta? Menos mal que está dieta ¡Mendad, muchas gracias! ¡Pap,PERIEN! ¡Bien, Nacho! ¡Pap,AP,AP! ¡Bien, Nacho! ¡Mendad, Nacho! ¡Pap,AP! ¡Bien, Nacho! ¡Jejeje! ¡Hola, cariñito! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cañito? 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 ¿Vas, cañito? ¡Suscríbete! Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien con mamá? ¿No? ¿Qué pasaste? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien o no? Hola, mi amor. ¡Abre el coche! Yo, no sé, nada, si quisiste, quisiste... Vos te cocinera llegó ahora, ¿no? Vos te cocinera, ¿no? Ah, ¿verdad que aquí sale todo lo mismo? Sí, pues... No es como una foto, con una foto ahí, ¿no? No tiene que ser ningún grato, porque si no... Esta, esta historia la traen miles de chilenos, ¡ah! Todas las... Ya ven las... las siamesas, en acción. Claro. ¿Para las siamesas ya dónde? Bueno. ¿Apellido? Hoy, esta que dijiste con la Nata que le dije ¡Oh, Nata! Que mire este gato de chilenos... ¡Nunca no salió! ¡Mamá! 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 ¿Aquí es más? Es una, parece que es fuerte, pero no es como bonita Como bonita Ya Oh, si no es la estudiante número uno de Dinares La mejor alumna La que nunca llega atrasada La que hace sus tareas Y no pierde sus cosas Ella, la más bella Oh, ya viene, el dúo dinámico Llegado Llegado el rompecorazones El barrio Oh, otra vez sale Oh, la niña número uno Oh, ella La que nunca salta La que nunca juega el elástico Oh, por ahí vienen Oh, miren la patrulla, juvenil allá Miren los locos los pasos Eso, los niños Jueguen Por ahí viene La niña número uno Se hizo caca Se cagó ¿Qué pasó? Ya anda, raja pelada A ver, a ver, a ver Ha dejado el polvo Ha dejado el polvo Oh, se está en la panadera de Inés Oh, se está haciendo pan La pillamos, infraganti Con los ojos se les fue el Quintal Latina Estamos en deuda Estamos en deuda Se ha hecho un cuaderno Hola, carito Hola, carito Cuéntenos más dos Se pasó, se pasó Entonces, tres. ¿Te gustó el ciste? Ya, cuenta. No, ya, porque la abuelita dijo, por favor, negocié, pero el chico dijo, no, 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 no. Hola, muchachos. Hola, muchachos. Ahí aparecieron el llanero solitario, los acompañantes. ¡Chao! ¡Chao, vaya pelado! 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 ¡Ahí se va a salir! ¿Cómo están? ¡Ahí se va a salir con la своей sancionada! ¡Ah, ahí se va! ¡El retto no ha perdido su terrifying! ¡El retto no es progresivo! ¡Hola, Ignacio! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 cuéntame y 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 ¡Mírame por aquí a barro! Ya. ¡Salga, salga, salga! ¡Bah! ¡Salga, salga, salga! ¡Salga, salga! ¡Me va a rotar! ¡Salga, salga! ¡Salga, salga, salga! ¿Por qué? ¡Salga, salga, salga! ¡Mídate que la cortina no me deja! ¡Salga! ¡Mírame por aquí! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Tenéis los perros parados! ¡Tenéis los perros parados! ¡Tenéis los perros parados! ¡Tenéis los perros parados! ¡Y yo no! ¡Venga, se me sigue contra! ¡Dambién está parado! ¡No! ¡Ahora no! ¡No! ¡Uy! ¡No está galetina! ¡Uy! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡No me ha pagado! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué pasa si te haces a las...? ¿Tú? ¿No te haces bailar? ¡Dale, dale, por favor! ¡Aquí está, por favor! ¡Aquí está, por favor! ¡Aquí está, por favor! Y en la vida yo estoy contigo y en la vida yo eres mío ¡Aquí está, por favor! ¡Aquí está, por favor! ¡Cuidado, cuidado, las monjas preparan! Cuidado, cuidado, las monjas preparan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!